Hoy preparamos 5 ideas de tupper, versión fría y sin cocinar. La primera opción será un wrap de salmón que acompañaremos con zanahoria y hummus. A una tortilla integral le pondremos el queso crema, el guacamole, un poco de rúcula y el salmón ahumado. Primero cerramos los lados, luego enrollamos, cortamos, lo llevamos al tupper, acompañamos con el hummus que está buenísimo y unos bastones de zanahoria. Seguimos con una ensalada de atún con verduras frescas y de proximidad de alto. Ponemos pepino, tomate, zanahoria, el atún. Le aderezamos con aceite de oliva, limón, una cucharadita de miel, sal y pimienta. Mezclamos, coronamos con unos espárragos y ya lo tendríamos listo para llegar. Vamos ahora con una rica y saciante ensalada de lentejas. Colocamos un poco de rúcula, calabacín y tomates cortados y las lentejas en conserva, lavadas y escurridas. Para la derecha utilizaremos mostaza, aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclamos bien y terminamos con un poco de cilantro. Esta ensalada de garbanzos y bonito te va a encantar. Colocamos los garbanzos lavados y escurridos, abócate cortado, unas aceitunas y nuestro bonito del norte que está riquísimo. Acompañamos con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Para terminar, una sojita de perejil. Y acabamos con una ensalada caprese a la que le pondremos pollo y espinaca. Colocamos las espinacas frescas en el fondo, unos ricos tomates de proximidad, la pechuga de pollo. Para darle más cremosidad le pondremos una burrata, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, crema balsámica, una sojita de albahaca y listo.